Música Un centro de raza y de palera De campo y del abrigo De una de maneras De un ser latina De mar y conillera A ver tengo buen juego Soy sangre de mi tierra Soy la hembrasa manguera Caliente como un fogón No sé cuándo me enamoro Hoy entrego mi corazón Soy hermana de la rumba De la gaita y del tambor De tu abrazo La que llevo en esta canción Y de la que me llevo ¿Que me llevo en esta canción? Bueno, es que me llevo en mi color Bien, 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 bien De nada ¿Puedo pedirme al perfil de las gu renas? Bien, bien, bien ¿O recherché? Esta canción de las guayas De ninguna manera Mira cu pipas No這個是 nada ¡Kipas a la iglesia! ¿Que digas? De ninguna manera Si昨una Esto. Lo mirede Men Dígame mi cabrón no juega, soy parrandera, pura candela, decime donde te quedas, vengo esta caña, que me iré palmera, soy esa lunguera, y estoy re buena. Dígame me, me, de caña, dígame me, de sol, dígame me, de buen alma, rindo, rindo y flor. Vengo de rosa y de palmera, del campo y del abrieco, de caña y de madera, yo soy laática, de mar y pot y quiera, que te quede, como el fuego.